Penélope Mantignan, Product Manager de cliente de Fujitsu, nos presenta la nueva tablet de Stilistix Q550 en estos momentos. Vale, hola, buenos días, como se ha cuentado, soy Penélope y bueno, pues voy a presentar la nueva tableta que lanzamos en Fujitsu, hablamos de la nueva Stilistix Q550, es una tableta enfocada al usuario, lo cual es una tableta que se ha diseñado para que sea fácil de usar, es una tableta que digamos está enfocada a que el usuario pueda sacarle una mayor productividad, funciona en un entorno de Windows 7, tanto profesional como home, con lo cual el usuario está acostumbrado a trabajar en este tipo de entornos y no ha necesitado un aprendizaje adicional, sino que sabe ya trabajar en ello y la empresa tiene la gran ventaja de que todas sus aplicaciones son compatibles con este nuevo dispositivo, no tiene que adaptar el nuevo dispositivo a sus aplicaciones o forzar o desarrollar aplicaciones nuevas, como pueda ser cuando recibe una aplicación flash, un PDF, no puede abrirlo con otro dispositivo, pues este dispositivo automáticamente puede abrirlo. Es un dispositivo también muy dotado de medidas de seguridad, cuando hablo de medidas de seguridad, pues me refiero a que incorpora un lector de huella dactilar para validar el acceso de entrada, hablamos de un lector de tarjeta chip también para validar el acceso al dispositivo, con lo cual vamos a tener unas medidas aparte de un chipset de encriptación que me va a permitir archivar mis certificados digitales, son los discos duros de estado sólido también que encriptan los datos que tenemos, sino también, pues como comentaba, medidas de acceso físico a lo que es el dispositivo. Otras ventajas que tiene esta nueva tablet lleva incorporadas dos cámaras, tanto para mantener una conferencia o para sacar fotos de algo que yo necesite, estamos hablando de que tiene una serie de teclas que le van a ser cómodas al usuario, tanto de arranque como incluso de poder apagar la wireless, porque en algún momento necesite que su batería dure más, estamos hablando de que tiene aquí su cargador, este dispositivo de aquí lo que nos permite es anclarlo a un replicador de puertos, con lo cual cuando yo llegue a la oficina voy a poderlo anclar en ese dispositivo y lo voy a poder usar como un dispositivo de puesto de trabajo, tiene una salida HDMI, con lo cual vamos a poder proyectar en alta definición, llevo incorporados altavoces, llevo incorporado micrófono y sobre todo pues USB, es decir, puedo hacer un intercambio de datos sin necesidad de tener que buscarme otro tipo de aplicaciones o tener que conectar a la red para bajarlo. Entonces en cuanto hablamos también de lo que sería la forma de trabajar, no solo vamos a poder trabajar con el dedo sino que también va a poder ser táctil, hemos desarrollado una capa de software que lo que le permite al usuario es que le sea aún más fácil o más cómoda, es decir, que si quiere dar su webcam, está claro que es intuitivo, él lo sabe y directamente le va a mandar a ellas, se la va a activar y le va a traer sin necesidad de estarla buscando por el menú. Hablamos de un dispositivo que también incorpora el 3G de forma opcional, con lo cual que yo quiero conectarme al 3G, pues lo mismo, de forma cómoda, me conecto y me va a traer automáticamente el software que lleva preparado de forma libre, con lo cual el usuario va a incorporar su tarjeta de conexión 3G, va a meter su pin y va a estar conectado automáticamente. Y otra de las grandes ventajas es que llevo una batería intercambial, es decir, que tras una jornada de trabajo yo me quedo sin batería, puedo extraerla y volver a incorporar una segunda batería sin necesidad de estar buscando una conexión de toma eléctrica porque me he quedado sin ella. Y bueno, pues estas son algunas de todas las ventajas que incorpora esta nueva tableta y esperamos que lo esté. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.